Bueno, buenos días a todos. Bueno, el próximo rival, como sabéis, nos vamos ahora mismo para Granada y es un equipo peculiar en el sentido de la apuesta que han hecho deportiva, no fichar a ningún jugador extranjero o tiene alguno pero que lleva los suficientemente años en España para considerarlo nacional y eso es una apuesta cara pero inteligente. El show es un equipo que conoce muy bien el juego, se equivoca muy poco, mucha comunicación, hay muchas complicidades entre jugadores y una cancha muy complicada donde han conseguido mantener la invencia ganadora del subir de plata a oro y además con incorporaciones de primer nivel en oro. Y es un equipo pues muy muy competitivo y para ganar hay que jugar pues extremadamente bien. Ya a Prat lo sacaron de la pista, a en Palma ganaron con facilidad y el otro día la verdad es que salvó el final de partido, compitieron muy bien contra Bilbao. Me parece un equipo muy completo y muy interesante. ¿Y vosotros cómo llegáis? Bien, nosotros estamos en una buena línea de trabajo, estamos entrenando bien, espero que jugar bien y sumar y ganar, aunque tengo que decir una cosa, Javi, si tengo que jugar mal y ganar, me apunto también. Bueno, sabemos de la necesidad de ganar y está el equipo muy concentrado, responsabilizado, espero que no nos pese a la hora de jugar según vayan pasando las jornadas. Pero no nos acaban de hacer las cosas, no son innegales. Bueno, el otro día no. El otro día sí defensivamente no estuvimos mal, salvo tú le quitas a los 71 puntos que hace Melilla los últimos tres pecados que le hacemos y luego que nos hemos mantenido por debajo de 70 puntos. Pero no estuvimos acertados en ataque y vamos solucionando problemas con el reloj ofensivo, lo vamos solucionando y luego nos salen las pérdidas. Bueno, queremos que sea un poquito más consistentes y se trata de sumar y que estemos tranquilos y podamos empezar a coger una racha de victorias que nos den tranquilidad y una continuidad en cuanto al tema de lesiones. Pero es que no quiero que sea una excusa porque no valen ya. ¿Qué tal? ¿Se ha sido tranquila en ese sentido o cómo ha ido la cosa? Bueno, no va a poder viajar Andy. Tuvo un pequeño problema en una micro rotura fibrilar y no va a poder viajar. Lamentablemente no. Es una pena porque se encontraba ya mucho mejor, estaba en una buena dinámica de recuperación y bueno, se retrasara todo un poco. No, 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 no. Qué divertido. Te has quedado como yo nunca. No, no, no. No, no. No, no, no. Este me quedé sin la imagen. Es que esta semana no he trabajado tampoco, no sé si ni siquiera se ha publicado. No, bueno, es que ha tenido el problema, no se ha dicho nada porque teníamos la esperanza de poder recuperarlo hasta última hora, pero bueno, hoy hemos visto que era completamente imposible. Y que tú, a nivel de ánimo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás transmitir siempre mucha tranquilidad? Yo es que estoy... Hace un montón de años en tu carrera que no hay una temporada con tantas derrotas y tantos problemas, ¿no? Yo es que estoy bien, también. O sea, sí, me estoy muy tranquilo. Sé que todo se va a solucionar con el trabajo y que la segunda vuelta será mejor. Una vez que hayamos, estamos recuperados todos. Y desde el desánimo y desde el enfado pocas veces se arreglan las cosas. O sea, yo prefiero ponerme del lado de la ilusión y de la alegría, transmitir eso a mi equipo porque eso es lo que da tranquilidad. Eso no significa que no nos sintamos responsables, claro, nos sentimos responsabilizados. Pero con una cara así de larga y viniendo a trabajar, de malos modos, no. No es mi... No me apunto a eso. ¿Entendrías que se cuestionase tu trabajo? ¿Entendrías cómo es este negocio? No, o sea, mi trabajo no se puede cuestionar. Ni yo ni ningún, ni de ningún entrenador. Se pueden cuestionar los resultados. Claro, en este negocio eso puede pasar. Pero él llevo, creo que esta es la sexta temporada y he hecho el mismo trabajo. Y una vez que salen mejor las cosas que otras. Bueno, eso ahora no me preocupa. O sea, es que ni lo pienso. Aquí solo hay una prioridad, que es intentar sacar al club, a mi club, al club de mi ciudad, de los tres últimos puestos y luego ver qué pasa. Lo demás es que no me quita el sueño absolutamente nada eso. Cero. Hablabas antes de los nacionales de Granada. Es una cosa muy tuya, ¿no? Muy de tener jugadores muy vinculados y tal. Lo miras con... Se te ha evolucionado. Sí, con cierta. También has dicho caro, ¿no? Sí, claro. No es fácil mantener jugadores nacionales de calidad. Eso requiere un desembolso importante. Pero, oye, me parece una apuesta tan súper inteligente la que ha hecho. Si puede hacerlo, lo que ha hecho me parece muy, muy inteligente. Porque no solo por el conocimiento táctico que tiene el jugador nacional, el conocimiento de las ligas FED, sino también, evidentemente, por el grado de compromiso, que eso es fundamental. Y en cualquier equipo, el grado de compromiso en el jugador nacional se toca. ¿Esa es una de tus esperanzas ahí o lo de tú? Ahora, yo creo que nosotros tenemos un problema ahora de baloncestístico. Es de hacer las cosas mejor. Compromiso hay, nosotros no tengo ninguna duda. Y el grupo está unido. Es puramente baloncesto. Y eso es lo que tenemos que solucionar. Bueno, y con dignidad me refiero a tener, a que gente se recupere y se ponga en forma. Eso es. No hay otra cosa. Bueno, tú que has jugado allí en la CB, supongo que es una cosa tremenda, ¿no? Que por ver a Granada un proyecto fuerte, relanzado y tal, supongo que es muy buena noticia. Muy buena noticia para el baloncesto nacional, sin duda. Yo creo que se percibe ahora en el alejoro que ha habido, que el hecho de que subir a la Liga CB no sea tan complicado económicamente, deportivamente, está claro que es muy difícil. Hay gente que ha apostado, ciudades que han apostado y cada vez hay más. Y se nota, se nota, se nota, se nota el nivel. No es el nivel de la Leporo de hace dos años, tres años, han subido, se nota, se nota, sin duda. 3 2 3 4 3 La chiasuera Cáceres 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 me pareces tú